No saben cuánto la quiero Que estoy tan loco por ella Por esos ojos tan lindos Tan bellos como una estrella No saben cuánto la quiero Que paso noche se vela Sin tener tu cariño La vida por ella diera No saben cuánto la quiero No saben cuánto Y que por ese amor Yo me muero Por esos ojos tan lindos Daría mi vida de amor Por esos ojos tan bellos Que son toda mi pasión Por esos ojos tan lindos Daría mi vida de amor Por esos ojos tan bellos Y arrancaría el corazón Por esos ojos mi amor Sentimiento No saben cuánto la quiero Que estoy tan loco por ella Por esos ojos tan lindos Tan bellos tan bellos No saben cuánto la quiero Que paso noche se vela Y por tener tu cariño La vida por ella No saben cuánto la quiero No saben cuánto No saben cuánto Por esos ojos tan bellos Por esos ojos tan bellos Por esos ojos tan bellos Daría mi vida de amor Y por esos ojos tan bellos Y por esos ojos tan bellos Y por esos ojos tan bellos Por esos ojos tan bellos Y por esos ojos tan bellos Que son toda mi pasión Por esos ojos tan lindos Daría mi vida de amor Por esos ojos tan bellos Por esos ojos tan bellos Por esos ojos tan bellos Me arrancaría el corazón Me arrancaría el corazón Por esos ojos mi amor Que bonito tema Al estilo Dinastía Penoso Para mi gente de Carora Y con Toni Fuente Video en la cosa